Estas son 3 desapariciones misteriosas que aún nadie ha resuelto, parte 2. Pues regresamos con esta segunda parte, solo que en esta ocasión pongo solo 3 casos. Como digo en el primer puesto, son tan largos como interesantes y poner más historias solo confundiría. La parte buena es que eso me deja más historias para una posible tercera parte. Número 3. Marilyn Bergeron. Algo peor que la muerte. Marilyn estando en casa con sus padres dijo que se iba a dar una vuelta, pero o es la caminata más larga del mundo o algo pasó que provocó que aún 10 años después se siga sin saber nada de ella. Una vez comenzó la investigación, vieron que la cámara de un cajero automático la grabó intentando sacar dinero, 60 dólares, pero no pudo, tenía esa actitud ya casi normal en estas situaciones de nerviosismo, de mirar continuamente si alguien la vigilaba. Tanto que era raro aún estando en un cajero. Después de eso del cajero, un camarero confirmó que estuvo en su cafetería, se acordaba de ella porque parecía que tenía mucha prisa por terminarse el café y salir de allí cuanto antes. Y después, nada, oscuridad absoluta como si la tierra se la hubiera tragado, ni una sola señal de vida. Y aún con lo inquietante de la desaparición, te sorprenderá saber que no es lo más misterioso de la historia. Pero antes, como sabrás si viste la primera parte, es importante saber de quién estamos hablando y saber qué estaba haciendo antes de la desaparición para hacernos una mejor idea de lo que pudo pasar. Artística e imprudente es como la describían sus padres, una amante de la música que no tenía tan buen gusto eligiendo las amistades, metiéndose en problemas por esas malas influencias. Pronto, muy joven empezó a vivir su propia vida, salió de casa de sus padres y se fue a Monreal, pero, y aquí es cuando comienza lo raro, regresó porque no se sentía segura estando sola. Lo raro no es que pasara algo, lo raro es que nunca dijo qué fue lo que pasó, nunca especificó lo que era. La veían evidentemente perjudicada, preocupada por algo, pero si le preguntaban, decía que no quería hablar de eso y si insistían más de la cuenta, se ponía a llorar descontroladamente. No hay que ser muy inteligente para saber que hay pocas cosas inconfesables que destrocen tanto a una persona. Así que, la idea de que había sido violada o amenazada de muerte por alguna deuda era lo principal, se lo preguntaron, claro, y finalmente, aunque no lograron saber qué era, sí que decía lo que no era. Dejó claro que no tenía nada que ver con drogas, deudas o con el acoso de alguna pareja. Si volvemos atrás cuando estaba en su piso antes de volver con sus padres, ya tenía esa actitud. Un amigo suyo contó que Marilyn había cambiado, de aquella persona alegre y amable que daba una carcasa vacía que se limitaba a escuchar y tocar música con las luces apagadas. Al ver aquello pensó que necesitaba animarse y fueron a una fiesta, aparentemente funcionó. En la fiesta estaba alegre y tenía energía, pero después de hablar con una vieja amiga, se oscureció de nuevo y sólo quería volver a casa. Allí, al verla llorar, nada más entrar en casa empezó a sospechar lo peor. Lo que más tarde también hizo a la familia, con la diferencia de que él fue más directo y le preguntó si había sido violada o había visto un asesinato. A lo que Marilyn contestó que lo que le había pasado era peor que eso, de nuevo sin decir el qué. Estuvo horas intentando saber qué pasaba, pero sólo logró que dijera ni siquiera puedes imaginarte por lo que he pasado. No sé vosotros, pero me cuesta pensar cosas peores que una violación o un asesinato. ¿Qué puede haber peor que la muerte? Para mí, algo peor que ser testigo de un asesinato es ser el asesino, quizá. O puede que después de todo sí fuera una violación, pero le diera demasiada vergüenza admitirlo. Eso es algo que ahora no sabremos nunca. Número 2. Jim Gray. Dos pasiones, la informática y la navegación. Lo primero fue su vida y lo segundo lo mató, seguramente. Es la posibilidad más realista, conociendo las circunstancias de la desaparición. A principios de 2007, se subió en su yate para ir a las Islas Farallon a cumplir la promesa de esparcir las cenizas de su madre en ese lugar. Y él también se quedó allí o en algún lugar cerca de allí porque no se supo nada más de él. En principio, debería ser una situación sencilla de imaginar. Un yate, una persona en solitario haciendo un viaje por mar, la lógica hace pensar que alguna avería le dejaría a la deriva o provocaría el hundimiento del yate. Pero si fuera tan sencillo como eso, no lo pondría en esta lista. Resulta que ese día el clima era soleado y el mar tranquilo. Un paseo para lo que era un viaje corto y sencillo. Pero, aun si en esas condiciones tuvo problemas, no lo comunicó ni una sola señal. Del mismo modo, después de comenzar la búsqueda, tampoco encontraron ninguna señal de él ni del barco, tanto por aire como bajo el agua. Terminaron suspendiendo la búsqueda, dándole por muerto. Hay una posibilidad remota que, aunque improbable, es la única que puede darle sentido. En la ida o en la vuelta, fue asaltado por piratas. Se quedaría en el barco y secuestrarían a Jim Gray. En esa situación no podría pedir ayuda y explica que no encontraran nada. Para cuando comenzasen a buscarle, estarían muy lejos de esas costas. Podrían deshacerse de Jim y jamás le encontrarían. Pero claro, para que eso tenga sentido, tienes que imaginar que hay piratas en la costa de San Francisco. Posible, desde luego, pero cuesta imaginarlo. La cantidad de teorías que salen de esta historia es prácticamente infinita y lo entenderás ahora. Ponte cómodo, porque el puesto es tan largo como interesante. Aquí, la historia previa antes de la desaparición es más bien simple, pero es importante conocer bien la cronología. A las 11 y 53 de la noche, Brandon se pelea con su mujer y sale de casa. Ella le llama minutos después para que vuelva a casa, pero el enfado es muy reciente y no quiere. A las 12 y 34, Brandon llama a su mujer, pero ella no lo coge. Dos minutos después, lo intenta de nuevo, pero sigue sin cogerlo. A la tercera, decide llamar a su hermano, 12 y 38, y le cuenta que se había quedado tirado sin gasolina y si podía traerle un bidón. De nuevo, a las 12 y 48, Brandon llama a su mujer, pero ella no lo coge. En este punto, sabe qué le ha pasado porque el hermano se lo había contado. Lo que no sabía es que esa llamada era para contar algo muy diferente. Viendo que no podía hablar con su mujer, a las 12 y 54, llama al 911 para informar de algo confuso que ahora escucharemos y veremos con detalle. Entre medio, una llamada anónima, que luego se conectó con Brandon, llamó para decir que una camioneta estaba bloqueando el camino. A la 1 y 10, tanto la policía como el hermano llegan a la camioneta de Brandon que había sido abandonada en mitad de la carretera y sin cerrar las puertas. Aunque ya no estaba cerca de la camioneta, seguía llamando a su esposa y ella seguía sin coger las llamadas. Por último, a la 1 y 18, Brandon consigue que la novia de su hermano le coja el teléfono y le dice que necesita ayuda, que está sangrando. No pudo decir nada más porque la llamada se cortó y a las 3 exactamente, su teléfono se quedó sin batería o alguien lo apagó. 5 años después, aquella llamada diciendo que estaba sangrando fue la última señal de vida que dio. No solo desapareció en cuestión de 20 minutos, sino que cuesta imaginar qué es lo que pasó. Hay tantas teorías que no terminaría nunca explicándolas todas y terminaríamos por perder el hilo de las cosas importantes. Antes de escuchar el audio, hay que aclarar algunas cosas de la cronología anterior. Con la discusión, Brandon dijo que se iba a casa de su padre a pasar la noche. Viendo que era un viaje de muchas horas, fue cuando le llamó la mujer y si no quería volver, le dijo que por lo menos no fuera tan lejos y se quedara en casa de su hermano que estaba a 8 kilómetros. Paralelamente, su padre también había dicho que no viniera, que regresara a su casa y resolviera los problemas hablando. Eso es porque era de esas parejas que después de discutir, uno de los dos se iba un tiempo y su padre estaba un poco cansado de verlo continuamente allí. El motivo por el que la mujer no cogía las llamadas no era porque no quisiera, en principio. Resulta que se le estaba terminando la batería y cuando estaba recargando el móvil, no podía escuchar las llamadas. Esa es su versión, sospechosa, cuando sí que cogió la llamada del hermano, después de que Brandon intentara llamarle dos veces con una diferencia de dos minutos. Y esa es una de las muchas cosas que no tienen sentido y lo que viene ahora, la llamada del 911, empeora un poco las cosas. Mi truck ran out of gas. There's one car here that I've taken to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. I'm not talking to them. I certainly ran into them. Ah, you ran into them. Okay. That's the first guy. Do you need an amulet? No, I need a cop. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Como oyes, se nota que le falta el aliento, como si hubiera corrido o como si estuviera muy nervioso. Saber que dice es complicado. Se oye muy mal, a veces se solapa el sonido. Estuvieron años interpretando lo que decía cada uno por su lado como si fuera una psicofonía. Pero hace no mucho, alguien con más curiosidad y tiempo aisló y limpió cada parte de la conversación y dice algo así. Esto primero, aunque parezca que está contestando a una pregunta, es la primera frase que dice cuando le cogen el teléfono. Sí, estoy en medio del campo. Estamos seguros. Solo presionamos a algunos de ellos. No sé cómo traducirlo exactamente. Él dice, Pushing the guys over. Yes, I'm in the middle of the other state. We're just pushing the guys over. Yes, I'm in the middle of the other state. We're just pushing the guys over. Pero bueno, continúa. Estamos aquí en dirección a Avilén en ambos lados. Mi camión se quedó sin gasolina. Hay un coche aquí. Un chico, una parte inaudible, al bosque. Por favor, daos prisa. La operadora le dice que lo repita porque no entiende nada y antes de que termine le dice, No nos escucharán. Me los encontré accidentalmente. Ella repite esta última parte como si entendiera algo, en realidad se equivocó, y de fondo, flojo pero comprensible, se oye detective. Brandon continúa diciendo, Disparó al primero, a la vez que se puede oír un disparo de fondo, o quizá otra cosa. La chica pregunta, ¿Necesitáis una ambulancia? Sí, responde la otra voz. Brandon corrige, No, necesitamos a la policía. Vale, ¿hay alguien herido? Ahí se supone que susurra algo, un shit o un crap, y dejó de hablar. No cuelga la llamada, pero tampoco se oye nada. ¿Hay alguien herido? ¿Hola? ¿Hola? Da la sensación de que pasan coches, pero es solo el ruido de la ganancia que se sube automáticamente cuando hay silencio, y cada vez que dice, hola lo baja. La parte inaudible, la de, un chico, al bosque, creen que dice, un chico, nos persiguió hasta el bosque. Tiene sentido en todo ese ambiente, de que hay gente que le persigue. Confunde, porque a ratos se refiere solo a él, como me los encontré accidentalmente, y luego habla de nosotros, como estamos seguros. Y ya ves que había alguien más con él, esa persona que dijo detective, y sí, a lo de la ambulancia. Pero, ¿quieres escuchar algo raro dentro de una historia en sí rara? No se reportó ninguna otra desaparición en esa zona, aparte de la de Brandon. Si los dos estaban en peligro, ¿qué fue de esa persona? O puede que esa persona fuera parte del peligro, y Brandon aún no lo supiera. Creo que ya estamos en el momento ideal para comentar que Brandon tenía un pasado de consumo y distribución de drogas, metanfetamina exactamente. Hacía un año que no consumía nada, pero quizá aquella discusión con su mujer le llevó a tomar una mala decisión, y quizá recayó. Eso es para que sumes esa posibilidad a cualquier teoría que puedas pensar. Además, la ruta que hizo se hacía en mucho menos tiempo, lo que significa que antes fue a otro lugar. Y ya que estamos en este terreno que hablamos de tiempos fantasmas, cuando el hermano fue a llevarle la gasolina, tardó lo mismo que Brandon en llegar. Es muy extraño cuando la casa de su hermano estaba más lejos, y además no solo tendría que hacer más recorrido, sino que tenía que ir de su casa a la de Brandon, coger el bidón y llevárselo. Si sumamos esto con lo anterior de que la mujer de Brandon contestó sospechosamente a la llamada del hermano cuando se suponía que no podía escuchar el teléfono, deja claro una cosa. El hermano estaba en casa de Brandon antes de recibir la llamada. Tengo tres teorías para eso. Ocurre la pelea, Brandon se va, y lo primero que hace la mujer es llamar al hermano para decirle que se han peleado y que le preocupa que pueda recaer en las drogas. Así que el hermano va a su casa a tranquilizarla y a comentar la pelea. De esa forma explica que recibió una llamada, entre comillas, cuando en realidad se lo estaba contando en persona. El problema es que no tiene sentido que mintieran con eso porque era una situación comprensible. La siguiente idea es que la mujer tenía un lío amoroso con el hermano. Ahora sí explica las mentiras. Cuando aún conservaban esperanzas de encontrarle, no querrían que Brandon uniera piezas. Sin embargo, sale un problema nuevo. El hermano está también casado y su mujer se enteraría de esos encontronazos y lo habría contado a la policía. Así que eso nos deja con la tercera teoría. Todos estaban en casa de Brandon, las dos parejas. Y la razón por la que todos estarían de acuerdo en mentir sería para encubrir algo ilegal. Y conociendo el pasado de Brandon, seguramente estarían consumiendo metanfetamina. Todos pactan esa versión, no solo por su propio bien, sino porque Brandon tenía una orden de arresto. Eso no lo había comentado porque no lo veo posible. Hay una versión que dice que Brandon simplemente se fugó para evitar la orden. Pero me parece muy extremista abandonar a tu mujer, a tus hijos y a toda tu vida por pasar un tiempo en prisión. Lo que sí me creo, a medias, es que la mujer y la familia lo estén escondiendo. Pero ya sabemos que eso no dura mucho tiempo. Tarde o temprano, alguien le reconocería y llamaría a la policía creyendo haberle encontrado. Además, la mujer se gastó muchísimo dinero en su búsqueda. Dinero que podría haber usado para pagar la fianza. Vale, volvamos un segundo atrás y retomemos la tercera teoría de que estaban todos en su casa consumiendo metanfetamina. Cuando entrevistaron a la mujer sobre la condición de Brandon, ella dijo algo críptico pero sencillo de entender al mismo tiempo. Le sugirieron que alguien drogado o borracho no llegaría muy lejos. Y ella dijo, Contesté a esa pregunta y la borré porque no quería leer lo que dije. Si me envías un mensaje privado te pasaré una copia. Pero digamos públicamente que ya dije que en su condición no podría haber recorrido más de 100 yardas. 100 yardas, unos 90 metros, eso es una miseria de distancia. Tienes que estar realmente mal si ella creía que no podía caminar ni esa distancia. Y teniendo en cuenta que en el audio no se le oye balbucear como haría alguien muy borracho, está bastante claro que estaba drogado. Y eso me abre una nueva posibilidad. Esta es la carretera donde pasó todo. Esto está desolado durante el día. Imagínate por la noche. Uno, sencillamente no se mete en problemas allí por casualidad, sino que los atraes a ti. A no ser que sea la persona con la peor suerte del mundo y se encontrara con alguna banda de motoristas, como sugieren. A mí me parece el lugar ideal para comprar y vender droga. Quizás se pasó de listo, quizás se la jugaron, quizás quiso escaparse sin pagar. Nadie te persigue disparándote a la una de la madrugada sin ningún motivo. Si es que algo de eso pasó. El principal enigma de todo esto es el final de la llamada. No solo dejó de hablar de repente, sino que tampoco se escucha nada. Para estar siendo perseguido no hay voces de fondo. Y si fue alcanzado, ¡estaban todos en silencio! Su hermano y el policía llegaron a la una y diez al lugar del camión. Ocho minutos después, Brandon llamó diciendo que estaba sangrando. En todo ese tiempo que ya le estaban buscando, no escucharon ningún disparo. Nadie reportó disparos. Una persona reportó la camioneta en mitad del camino, pero nada más. Siendo la hora que era, de noche y en una carretera más bien desierta, un disparo retumbaría muchísimo. Sí, por la llamada da la sensación de que tuvo problemas con alguien en mitad de la carretera. Y ni de eso se puede estar seguro. Y no olvidemos que cuando se hizo la búsqueda no encontraron ni su cuerpo, ni sangre, ni balas. Parece que fuera perseguido por fantasmas y que se desvaneciera como un fantasma. Saber qué pasó, qué le hizo sangrar y dónde terminó es imposible. Uno no desaparece sin más. Se oculta o lo ocultan. Pero, ¿qué pasó con él? Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado. ¡Un besazo! Y hasta pronto. ¡Suscríbete!